Porque, por ejemplo, en Mili aparecían personajes que todavía no tenían juego, que lo iban a tener, como Roy. Aquí tenemos a Zelda, aquí tenemos a Ganondorf, apodado el irlandés negro. Y aquí uno de mis favoritos, Toon Link. Y aquí lo ves con el traje verde y las mangas verdes. Y aquí con el traje verde, las mangas marrones y el pelo un poco más oscuro, como un Link clásico. Y aquí negro. O sea, el Dark Link, que personaje por antonomasia. Desde Nix Aventure, creo que ese fue el primer juego en el que salió el primer Dark Link. Que decían que era complicadísimo. En Sin Link's Aventure, el Zelda 2, en el que... Sí, es que Dark Link era el enemigo final. Y aquí está Samus, que podemos poner el traje del Metro Fusion. Bueno, el traje de los colores, más bien. Porque el traje perdía las sombreras. Ya. Tenemos a Kirby. Hasta Monocromo. ¡Hombre! Monocromo, sí. Olimar. Olimar y sus Pikmin. Y bueno, este no necesita presentación. De lobo que no. Sabias que Pikachu no estaba programado a ser la mascota oficial de Pokémon. Sino este, Jigglypuff. Y van a poner a... No, no, mentira, mentira. Clefairy. Clefairy va a ser la mascota de Pokémon. Pero al final, por la popularidad que tuvo Pikachu, acabó siendo Pikachu la mascota. Es que además era más fácil capturar un Pikachu que un Clefairy. Pero claro, Clefairy aparecía en la animación de introducción. Aparecía él. En una de las versiones. En la que... En la verde de Game Boy, ¿verdad? O la azul. Es que en una aparecía... No, no, creo que era la verde. Creo que era la verde. Es que en una era Nidra ni en la otra era Clefairy. Y bueno, aquí tenemos a Jigglypuff que le podemos poner complementos, gorritos y... Por lo que queramos. A ver, porque ya... Porque en vez de color, como que no. Lucas, Ness. Nunca he pillado yo exactamente bien... Es que me confundo muchas veces los personajes de Ness y Lucas. ¿En qué juego aparecen? A ver, Ness es el Earthbund o Mother 2. Que ahora está disponible para la Wii U. Claro, eso. Es que pensé que Mother y Earthbund eran distintos juegos. No, no, son la misma saga. O sea, Earthbund es el Mother 2 y Lucas viene el Mother 3. Y el protagonista del Mother 1 creo que se llamaba Ninten y vendría a ser el abuelo de Ness. Tengo entendido, igual me equivoco. Bueno, aquí tenemos a Marte del Fire Emblem. Por supuesto. Y bueno, ya está el roster dicho. Ahí, ahí, ahí. Y al lado de Ike tenemos a Snake. ¡Hombre! Y Peach. Sí. Anda, mira, con los colores de Daisy. Bueno, tú me dirás cuál elijo. Ya te he mostrado todos los roosters. La gente está aburrida. Pues no sé, pues no sé. Mira, prueba con Bowser. O con Koopa. Koopa. Sí, porque ya sabes que yo sé más de utilizar los nombres originales. Que ya tuvo ya sus pinitos ya como actor en Ricky... En Ricky... ¿Ross? Pues... Eh, ¿qué color les pongo? A ver. Este color vendría a ser más el del Super Mario Bros 3, el que tenía. Este sería el color más parecido al de la carátula del Super Mario Bros, el primero. A que luego en el juego no apareciera así. Cada color tiene su historia. Este color vendría a hacer referencia a Boussitos, que sería la versión esquelética de Bowser. Ah. Y este, no sé. Tú me dirás qué color pongo. No, déjalo normal. Normal. Y Link de Aliado. Boussitos, que es un personaje muy lento, pero muy pesado, con lo cual necesita recibir más daño para que lo saque. ¿Cómo? ¿Cómo decías? Que tiene mucha defensa, ¿no? Imagino. No, no es defensa, sino que simplemente es más difícil destacarlo porque pesa mucho. Si te fijas en esta versión, lo ves muy agachado. En las primeras versiones de Wii U y Nintendo 3S, ya lo han mostrado y aparece más erguido. Con la espalda más recta. Es que aquí lo ves. Mira qué posee tiene. Sí, sí, pues haga fuerte. Ah, claro. Y durante la pausa puedes jugar con la pantalla y mirar mejor a los personajes, ¿no? Sí. Oye, ¿esto qué es? ¿Una carrera o algo? No, es un escenario que va subiendo, pero hay que echarlo igualmente. Se quedó ahí abajo porque quedó atontunado con un objeto que explotó en la cara. Y digo yo, pues yo aprovecho de ir subiendo. ¡Qué tipo gigante! Por muy grande que sea, sigue siendo de cero. Sí, ser más grande te da más peso. Ser más grande te da más peso. ¿Cómo? Por lo cual más fácil es hacerlo del... ¿Qué lees? ¿Viste? Y luego puedes hacer tres tipos de burros distintas. No, 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 no... ningún botón y ve y ejecuta un ataque especial como por ejemplo este en la serie este escenario viene a ser del modo 3 look for city o algo así es que nunca lo he jugado así que pero ojo que hay elementos en el escenario que te matan si te fijaste aparecía un bicho rosa y la chimera es uno de los que haces el mod de preso si es un bono es un bono de ropa reciana varía según la dificultad que pongas puedes romperla en el orden que tú quieras si si hay que romperla en el orden que quieras la cuestión es pillar es pillar las plasmas que puedas que en anteriores vaya en los anteriores no pasa nada en los anteriores más probos era un escenario distinto para cada personaje en este hay cinco escenarios que varían según la dificultad rosa y y y los ellos y aquí se me ralentizan pero pero son varios pero pero les quitan defensa por eso por cierto para que que ¡Claro! ¡Oba ya! ¡Rápido a todos los has acullido! ¡Ay! Aquí aparecen los monstruos del Pikmin y te pueden comer. Hay una estrategia con Bowser, que es esto. A lo suicida, es decir, coge... Tiene un ataque que es, agarras, das un salto con Voltereta y te tiras en plancha. ¿Qué pasa? Si te tiras fuera del escenario, cae primero el rival. Y como cae primero el rival, el pierde vida y... Ah, pues yo perdi vida. Es que había gente que hacía eso. Pero claro, dependerá del modo de juego que juegas. Si yo ya he perdido una vida, lo tonto. Por hacer esa putería. Bueno. Y ahora estoy contra... Metal Star Fox. No, Metal Star Fox. Ah. Vaya, saqué fotos sin querer. Ya ves este Metal. ¡Guau! Es un power-up sacado de Super Mario 64. El poder que le da esto es que no tiene retroceso. Tú le das un golpe y... Aunque reciba daño, como si no notase. Es más difícil de tirar, pero también cae más rápido. No, eso te iba a preguntar, pero era fácil de suponer. Pero... Es más difícil de tirar, pero cae más rápido. Con lo cual, si va a caer fuera... Tiene que ser muy rápido para rinconcurrarse. Porque si no cae... Versus Mario. ¡Hombre! Y picha liada. Y mira que escenario es. ¡Guau! El mundo... El mundo 1-2. Perdón. Ya ves que he sacado un personaje nuevo. Que he sacado un edificio. Hay... Personajes que puedes invocar con un objeto. Que se llama el trofeo. Que salen de otros juegos. Que son personajes no jugables. Pero... Que entran en el combate y te ayudan. Eso sí. Eso viene de... Es una especie de evolución de la Pokémon. Porque si anteriores Smash Bros. Tienes el objeto de la Pokémon. Que te sacaba... Un Pokémon aleatorio. Y ahora en este edificio... Además de Pokémon. Personajes de otros juegos. ¡Joder, Mario! No, es que a ver... No, es que a ver... Como... Si te fijas, hay techo. Ajá. Ese tiene que echar. Vaya, los angelitos. No... Me voy a cargar el Olimpannt. No, es que si te fijas, se rota ya para el escenario. ¿Yo ya? Aquí había suelo Ahora hay una nube nada más ¿Qué pasa? Donde hay suelo no puedes bajarte Pero donde hay nube Yo le doy abajo y me bajo Ah, pues sí, ve Si hubiera suelo no podría Ah, y mira quién anda por ahí ¿Eh? Tingle Ah, sí, claro Lanzando plátanos, no sé por qué Ese es siempre metiéndose en muchos sitios Bueno, me quedan cuatro Pits A cobertar muy buen Guadalupe gigante, adiós Guadalupe gigante, adiós Este scenario está muy bien porque Sigue las... Anda, sí, como uno de los Juegos de los Mario World No, Wario World Pues lo he dicho Y... Y lo que tienes que cuando se abren las puertas Te sale una prueba Y si no la cumples Puedes... Pasarlo mal Intento que me se quede de pie Porque va a sacar el trofeo Y va Estivar Bueno, nos dio a los dos Pero... Pero bueno Esto acabaste ganando Hombre, otro Adiós Lo hice mal Lo hice mal Si quieres lanzar la bomba inteligente Que a veces falla Pues de inteligente tiene poquito ¿Cómo? Que de inteligente tiene poquito Si falla tanto No, es que a veces falla Porque tú la lanzas Y pasa de largo Ah Y entonces ya te fastidia el bonus Se caiga bien Ya está Esta se me da mejor